¿Qué pasa? ¿Qué han hecho esa fumigación? ¿Quién ha hecho esa fumigación? ¿Quién ha hecho esa fumigación? 3 de octubre. ¿Y qué han fumigado, señora? ¿Por qué han fumigado? Porque yo le llamé la atención que la arena lo han dejado así al lado de mi ventana cuando trajeron esa arenilla fina para que tarrajeen. Yo le dije, señora, por favor, retire su arenilla porque me está entrando a mi casa y yo sufro de los bronquios. ¿Para qué le dije, joven? Me dijo, abuelita, pronto ya vas a ir, creo que ya estás para el cementerio. Eso es lo que me contestó. Después lo retiraron su arenilla, llenaron el costal, cada quien me veía lo abrían la boca del costal, con el viento todo se arrebataba a mi cuarto todo, porque el carro bastante pasa. ¿Cómo se llama la persona? De eso nomás me ha marcado su hija, su hija la que ha traído veneno. ¿Cómo se llama la persona que la han agredido? Se llama esto Leslie, su hija de la señora, Leslie Pachico. Su mamá también, yo pensé que estaba en la casa que vivía, que estaba arrendado, pero había estado en la casa de su mamá, ahí ya vive esa mujer. ¿Usted vive sola? Yo vivo sola. Yo soy sola joven. ¿Hace cuánto tiempo vive sola señora? Ya tengo años ya. ¿Nadie le apoyó, nadie le ha auxiliado en ese momento señora? Nadie joven, yo salí de mi casa con ese olor, no podía dormirme, le toqué a una vecina, me dijo la puerta está cerrada, a otra toqué, no estoy con la gripe, yo quería que me haga pasar, para pasar la noche. ¿Ahora le está pidiendo el apoyo de serenado? Quiero llevar... ¿Está pidiendo el apoyo de serenado ahora para que vaya al lugar? Perdón, quiero que lo comproben, dónde está el veneno, eso lo voy a enseñar. ¿Cuál es su nombre de usted señora? Ananí Villarríos. ¿Cómo? Ananí Villarríos. ¿Ananías? Ananí. Ananí. Villarríos. Villarríos. Mira, una bolsa, yo tenía una cajita tapada, que yo compro siempre mi quequito, bien tapadito, ahí seguro anoche ha penetrado tanto que entra ese polvío de la calle, con toda la tierra que lo han embarrado, y mira mi mano como esta ve, áspera, tocame joven. Y me arde mi mano, acá, la planta. ¿Usted vive en la misma vía, en la carretera? Sí, en la misma carretera. ¿Sabe dónde? pasando de coque, de chifa de coque, allá al frente yo vivo, lote 20. de chifa de coque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!